Continuamos amigos televidentes, estamos en la calle Rafael María Arízaga de la ciudad de Cuenca. En esta calle nos encontramos con una iglesia construida en 1925, la iglesia de San José. Está mirando la calle Manuel Vega al frente de la iglesia de San Blas, desde aquí se puede mirar la iglesia de San Blas. Y pues en esta calle muy tradicional, pues también se han dado muchas celebraciones y precisamente con Don Ángel, que es nuestro invitado el día de hoy. Quisiera que me cuente Don Ángel un poco cómo se celebraban las fiestas de la Virgen de la Merced, que es la patrona de este sector. Las fiestas de la Virgen de la Merced se celebraban en grande, porque era más antes la procesión, nos levantábamos a las cuatro de la mañana, porque mis papás me hacían levantar e irnos a la procesión. En ese tiempo, como hacía mucho frío, me regalaron un poncho. ¿Cuánto se celebra la fiesta de la Virgen de la Merced? La fiesta de la Virgen de la Merced se celebra el 24 de septiembre. Correcto, correcto. Salían ustedes muy temprano, cuatro de la mañana, golpeando las puertas de los vecinos. Sí, porque era novena. Ya. Y el día propio era el 24, la procesión grande que hacían desde antes los del ejército. Ya. Entonces era bonito, una buena obra con el tiempo, como vemos ya jóvenes, de que ya poco nos importa, hay poca gente. Claro, o sea, ha perdido un poco la tradición. Se ha perdido desde la fe y ha comenzado la sociedad. ¿En su profesión usted le reza algún santo, alguna virgen en especial? Yo sí, porque es, en primer lugar, mis padres, como le estoy conversando, me criaron así. Entonces yo he quedado con esa herencia de mis padres. A misa vengo todos los días. ¿Todos los días? Todos los días. ¿A qué hora? A unas horas de día, a las siete de la mañana. Ya. Como dicen así, parcialmente, se va y se pide a Dios para el pan de cada día. Entonces eso yo hago, aunque la gente critique, porque dicen más, pasan en la iglesia y golpean el pecho, pero no son nada. Para conocer, amigos televidentes, un poco más de la riqueza religiosa que encierra esta iglesia de San José, aquí, en la calle Rafael María Arízaga, les hemos preparado el siguiente reportaje. Como si coronara la ciudad con su cúpula central, la iglesia San José del Vecino, se levanta en la calle Rafael María Arízaga. Y quizás sin intención de sus constructores, convirtieron a este monumento religioso en un mirador, una edificación con una antigua historia. Aquí en Cuenca estamos desde el año 1772, como les decía, ¿no? De la colonia. Y estuvimos como más de unos 200 años. Y ahí, porque vino un padre cuencano mismo, vino y compró ese lote de ahí. Y hicieron la iglesita, y los padres, ¿cómo se llama?, vinieron con la devoción a la Santísima Virgen. Y vinieron en el año de 1938, desde ahí estamos aquí. Pero era, como digo, una capillita muy pequeña que se llamaba San Cristóbal, que era anejo de San Blas, porque estaba lejos de Cuenca, pero ahora ya estamos en la mitad de Cuenca. La historia más moderna está ligada a un personaje cuencano, su fe y generosidad. El doctor Miguel Merchan, el dueño del Mercurio, que era médico, nunca ejerció su medicina, pues no, sino que se dedicó al periódico. Y él entonces era muy amigo de los padres, los quería mucho. Y él, como se llama, nos ayudó para comprar el convento, que es muy bonito, es una réplica de la Merced de Quito. Y nos ayudó bastantísimo. Y una vez que se había ido a Lima, pues vino acá muy contento con los padres, a mí me contaron porque conocía a los padres antiguos, especialmente al padre, bueno, algunos padres antiguos. O sea, que él trajo de Lima una estampita de Cristo pobre, y les digo, saben que yo les traigo una gran cosa, que va a ser el padre de los pobres. Oye, como proféticamente, porque aquí ciertamente viene una cantidad de pobres. Los martes es una cosa especial. Si usted viene a algún martes, por ejemplo, encuentra una cantidad de gente desde las seis de la mañana, las siete de la mañana, las ocho de la mañana y las siete de la noche. Es como si fuera domingo aquí, los martes. Varias advocaciones son veneradas en obras de arte de incalculable valor. La iglesia de San José del Vecino, la iglesia de los pobres, la iglesia de la historia de un pueblo que todo lo logra en base a su fe. Continuamos aquí desde la calle Rafael María Arízaga, en la ciudad de Cuenca. Nos acompaña don Ángel Quinde, que ha vivido toda su vida, ha nacido en este barrio, precisamente. Don Ángel, antes, o por lo menos una época, este barrio tenía fama de ser muy peligroso, había mucha delincuencia. ¿Se ha mejorado esa circunstancia ya? En el tiempo se ha mejorado. Más antes era medio malo, porque venía gente de otros barrios. Esa gente fue, mejor dicho, mal formando al barrio. Que nadie quería, ni siquiera el taxista, hacer una carrera acá. Porque si le decían, llévenos al vecino. No, 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 decía. Tenían miedo. Ahora ya no. Ahora ya no. La gente que vive por aquí tiene sus negocios en las aceras, así como el suyo. ¿A qué nomás se dedica la gente? Pero ahora casi no hay mucho negocio. Por ejemplo, el día martes, que las misas de Cristo Pobre venden varias personas aquí verduras, así cositas de comer. Pero yo no sé qué sistema tienen, le mandan a los guardias municipales, le hacen correr. ¿Su negocio qué tal está? En ese tiempo está, pero bajo. Bajo está. ¿Da para vivir? Bueno, para la comercia. Don Ángel nos acompaña. Amigos televidentes, hacemos una pausa. Venimos con más de Ecuador Multicolor. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!